buenos amigos como estamos pues hoy os voy a enseñar cómo con una nintendo suite podemos jugar en remoto a nuestro pc y como no hay nada mejor que enseñarlo para que lo veáis ya está cargando vamos a poner más para atrás y ahí lo tenéis el alan weight os está cargando por aquí tenemos el alan weight yo me puedo mover como veis por aquí me puedo ver puedo los botones funcionen ok y como veis aquí en el monitor de mi ordenador estoy viendo exactamente lo mismo que vamos a necesitar bueno sentar como suele ser en estas cosas una nintendo suite liberada vale modificada por poder correr juegos y vamos a evitar la aplicación moonlight y ahora después os enseñaré cómo se mete en la consola voy a cerrar esto para que podáis verlo vale tenemos que arrancar el juego con la técnica con el botón el repulsado y arrancar un juego no desde el álbum vale porque si no sería el modo apple mode y no nos valdría y desde aquí tenemos que buscar la aplicación esta tenemos el moonlight y le abrimos por aquí ahora os enseñaré cómo se mete el ámbito se ve y demás tenemos toda la configuración aquí podéis añadir un nuevo servidor en mi caso veréis porque tiene cuando las añadir te busca o puedes meterlo por ahí pero ya me ha detectado el ordenador que tiene estar la misma red vale estamos aquí diferentes configuraciones de fps la solución y demás que pues tú echar un ojo y configurarlo y por aquí tenemos él el para hacer si le damos aquí a la le vamos a conectar y con el ordenador tú tendrás que en el ordenador el sunshine o alguna aplicación similar aquí eliges lo que quieres arrancar yo he agregado en la lengua de este juego o el escritorio o juegos de steam directamente igual a un simio le da sin quedar al táctil pero bueno para que veáis ahí con steam también que está arrancando y ya lo tendríamos funcionando y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y demás licencias de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son enlace de la fila de ayudas al canal pero a ti te sale más barato y es un win to win échale un ojido vamos a seguir al día bueno pues vamos a la parte que vamos a hacer en el pc vale nos tenemos tenemos que buscar la web moonlight suite vale de aquí de yihad os lo dejaré todo en mi web ahora podéis enlazarlo y desde aquí en el apartado de la derecha tenemos que descargar aquí tenemos las instrucciones y demás pero bueno aquí a la derecha en release tenemos la versión 1.3 en mi caso y tenemos que descargar descargar el archivo nr o le damos aquí a descargar y este es el que tenemos que meter en la suite ya sea sacando la micro sd o conectándola por cable con el programa de bay para que en la suite en la tarjeta de memoria externa tenemos que irnos a switch y aquí vamos a crear una nueva carpeta para organizarlo todo deseamos un link con el nombre y el suite es decir el mismo nombre que tiene en la web de yihad y aquí lo copiamos y con esto ya lo tendríamos ya tendríamos la parte de la suite luego vas a necesitar el programa de ordenador que es el que va a retransmitir pues a tu suite y que todo esté en la misma en la misma red para del mismo router y si es por cable pues mucho mejor como ordenado yo estoy usando el programa sensei ok este de aquí aunque el de envidia también serviría pero bueno este es libre y funciona muy bien la verdad entonces le doy aquí a ejecutar para abrirlo para que lo veáis en otro vídeo os lo traeré para que lo podáis configurar en profundidad y manejar pero bueno que sepáis que estoy usando este programita vale aquí como veis lo tenemos es un servidor web que se instala en tu ordenador y desde él ya puedes configurar los equipos para agregar el dispositivo como lo hemos buscado antes nos iríamos aquí a pin meteríamos el pin de la consola el número que nos dé y el nombre que tú le quieras poner y ya lo agregaríamos aquí en aplicaciones veis tenemos el alan wittos pero podríamos poner cualquier otro juego que tuviéramos en el ordenador pero bueno creo que esto lo voy a hacer un vídeo en profundidad porque tengo pensado hacerlo también para esto se puede hacer para xiaomi también fire to stick y esas cosas así que nada amigos la verdad es que ya habiendo la primera parte y esto ya lo tendríamos así que nada dadle buen like suscríbete comentar si tienes alguna duda que te leo o tenemos el telegram y el disco para mayor profundidad y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta luego en el próximo vídeo